¿Qué es el trayecto formativo para docentes de nivel universitario? Y latinoamericanos y argentinos en particular, lo que apunta el PADO que es hacer una herramienta integral de posgrado para aquellas personas que están dando clases en la universidad y necesitan o les interesa tener algún tipo de herramientas de esta naturaleza para mejorar las prácticas de enseñanza. Según datos de la CEPAD, América Latina es la región más desigual del globo. Estos aspectos atraviesan la educación superior. Estos aspectos además tienen que ver con nuestra práctica cotidiana como docentes universitarios. El programa de actualización en docencia universitaria es una iniciativa de CLACSO del gremio de base FEDUBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Cátedra UNESCO de Integración Regional y Educación Superior. Es una invitación a la reflexión sobre la historicidad de las prácticas docentes, sobre las dimensiones de investigación y extensión y su realidad actual e histórica en la región. Ofrece además herramientas para la reflexión sobre las prácticas pedagógicas cotidianas y en especial la transición hacia los modelos híbridos en esta situación actual desarrollada por la pandemia de COVID-19. Gracias por ver el video.